hola hola mis amigos estamos con un siguiente vídeo estamos nuevamente aquí con don berna y los firulay que andan por ahí jugando nos encontramos a punto de mostrarles a ustedes un lugar muy interesante la verdad no sé ustedes qué qué lógica le puede encontrar a esto porque pues usted que dice don berna que cree que puede o sea porque eso se dio ese fenómeno porque como un fenómeno que también este ya son cosas desde que existen desde que existe el mundo que haya dios dejó eso allí porque yo no creo que hayan traído en el dueño de esa propiedad que pensará por algo no 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 les hace nada va porque yo siento de que aquí con un poco de inteligencia hacer esto como un tipo zoológico nombre y esas rocas pintadas o al natural va se dejan va si va a que llamar a la atención de la gente va a llamar a porque nosotros a través de del pensamiento de nosotros mejor a nosotros no que de un hombre que era suscriptor que él miró un vídeo que debemos hacer con el detector que se pitaba sí porque nosotros hace ya como más de dos años quizás si venimos a este lugar y trajimos los detectores y pitaban pero como ustedes saben va que es una propiedad privada uno no puede ponerle mano a esa roca bueno hoy si se lo vamos a mostrar miren desde aquí como se ve y ahora no se diga de cerca son unas enormes rocas o peña porque son peña miren que grandísimo como si hubiesen caído del cielo y como que las hayan tirado va pero y esos hoyitos será que se los han hecho por eso te digo yo que como en el tiempo de antes de que existieran unos indígenas aquí y yo me abasto a las palabras de un suscriptor que dice que debajo de la peña hay tesoro y entonces y digo yo que los hoyos son como señas pero uno mete una barra ahí toca algo adentro pero adentro y para allá lo que hay adentro hay que romperla si mire qué grandota y este es una son grandes no crean que no son grandotas pero le digo cualquiera que no puede hacer que la hayan traído con maquina porque mira esta otra no la puede una máquina levantar para ponérsela a una rastra no no que hay otra y también hay viven animales peligrosos mire pues esa tiene unos hoyos mire esa otra esa está más curiosa ve pues si porque allá y allá mira vean aquí le han hecho unos hoyos de unos huecos como que para que entre aire si pero ya este duque miren este otro me voy a subir me voy a subir aquí me voy a subir aquí tengo la cámara lo que hago para subir como no hay a donde agarrar es como no hay a donde agarrar juela es una enorme roca una enorme peña y de aquí vamos a ver bien miren que chiquito se ve don Berna ya a la par de esa piedra no es mentira miren que grandota esa piedra miren y hay varias hasta otra más a la par de estos árboles y son varias y aquí está bonito miren don Berna oye paro que está haciendo ruido si está bien bonito aquí yo creo que allá se puede amarrar una maca oye paro a ver por qué está haciendo ruido le voy a contar ayer este ahí en la casa como se llaman unos pajaritos que hacen unos nidos en los palos unos chiquitos así que allá en la casa en un palo de coco tienen un nido y oye que hacían un ruido pero ruido dos pajaritos y se volaban y dije yo porque nunca les había agarrado así va porque ahí tienen el nido y al fin de que fui les hice voy a yo que se callaran y voy viendo la culebra enrollada vigiándole quizás los huevitos o que ya tenían grillitas por eso hacían gran ruido y maté la culebra y ahí se tranquilizaron vi que los pájaros avisan que estaba haciendo ruido así ya allí estaba la culebra vámonos por ahí ahí nomás está la coquera ya con un montón de piedras está muy feo ahí va lo que pasa es que allí se puede hacer el humo pero el problema es que no se puede hacer porque queda muy encima de la maca sí miren el montón de piedras son varias ah sí una culebra es como un perro va que sí porque ahí se llevan cabezas de pato sí es verdad va que sí sí sale a cazar o puede ser que hay coyotes también metidos en la cueva sí hay mucha gente yo no creo pero aquí prueba debajo sí hombre mire aquí va que te digo hasta una llena hay allí una llena de gente bueno ya más o menos ustedes vieron allí déjenos su opinión qué piensan ustedes al respecto sobre este fantástico y misterioso lugar que existe esto no es que no sea real esto es 100% real ya ustedes lo vieron y si algún día quieren venir a El Salvador y verlo con sus propios ojos pues contáctenos a nosotros y nosotros lo traemos cabal porque aquí el verano se mira más bonito que no está tan montoso ahora ahorita porque es invierno ahora nos vamos a adiestrar hacia el bosque que no es esta es la famosa dormilona, miren esto es bueno para los niños para la fiebre, para los niños o para que duerman para que duerman para uno de grande también que se llenan las almohadas de leche y cuando uno se acuesta a dormir se duerme una gente allá, ahí está otra allá este que está chido lo toca y se duerme ahí está yo creo que también bebido se lo hacen como te la tonita y le pega así bueno estamos a punto de entrar a este bosque y ahora si se ve nunca habíamos venido en invierno si está bien bonito, si ahora está bonito porque está lleno de hoja vamos a entrar si va vuela gente miren yo me voy a dejar ahora, está de miedo si no es mentira pero ya van a ver que este perro ya me va a botar tiene que estar bien buena la rabadilla si miren aquí ve en el verano no es lo mismo como en el invierno no en el invierno tienes que agarrarlo más tarde porque en este hay uno va que si va de verdad que ahorita en el invierno es que este perro ya me va a botar jeje ahorita no no camina nadie por aquí no si está bonito va y que lo más tupido es allá ah pues si para donde vamos a agarrar este yo digo que para allá buscando tal vez hallamos algún lugar que que era como modo del parque porque había visto unas ruedonas unas voladas como pioncos y mire una hoja de estas ve si juela vien que en esta en esta puede comer la gente va si hombre como plato si vaya lo único que aquí no 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 hay camino no no hay camino aquí vamos por medio de satélites los vamos a agarrar con brújula a ver si no los perdemos jajaja ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Este bosque se respeta. Lo bueno es que está limpio para caminar. Este bosque está lindo para una persona que quiera venir a andar caminando en el bosque. Cabal. ¡Qué palote este! Este bosque. ¿Dónde lo dan aquí? Sí. Decía yo a buscar el... ...donde estaba un volado que habían sembrado este palo. Aquí para acá, para al lado de la calle. Ah, pero ese es por ahí. Yo decía por ahí para poder hacer el fogón por ahí. ¿Que habían sembrado palos de qué? Palos de... ...como decir, de estos chiquitos o de café para llevárselos para otro lugar. Habían hecho trabajos allí. Que hay gente... Aquí está la hacienda aquella. Como viveros, sí. Como podemos ir por allá a buscar ese lugar donde... Mirar ese volado que está ahí. Una chibola, eh. Que señas que han dado algún... Sí. La voy a llevar porque esta chibola quiere irse para la ciudad. Ah, porque no, no la habíamos visto. Sí. Bueno gente. Bendientes para el próximo video. A ver si no nos perdemos acá. Esta es la araña.